Mírate que tú que te veías de mí Acuérdate, viviendo paraibitas sin mangas y te pico a porfadar Tú que me tachaste de anacrónico sin rumbo Y la tienda te ha dado un tumbo, mírate Y tú que te reías de mis gafas, Rival Y ahora no me digas, siempre fuiste así Pues tienes fecha, eres de maniquí Y ahora no me digas, siempre fuiste así Pues paja y diana son pa' fin de conseguir Mírate a mí, chifte, leías de mí Y qué sorpresa, cuando las niñas a topo se giraban Con tu ojo se miraban De nuevo en ruta, pero tus punteras arrancaban Y el goma te delatan Mírate, y tú que te reías de mis gafas Rival Y ahora no me digas, siempre fuiste así Pues tienes fecha, eres de maniquí Y ahora no me digas, siempre fuiste así Pues para cañanas, un papel de conseguir Mírate, ¿quién es quien se ríe de quién?